El ejercicio de elevación de pelvis es efectivo para el trabajo de la musculatura lumbar, glúteos y chesurales. No obstante, es un ejercicio que alcanza niveles de activación de ligeros a moderados. En la ejecución del ejercicio, es importante realizar una elevación de la pelvis hasta que se alcanza una correcta linealidad entre el tronco, la pelvis y los muslos. En su ejecución, debemos controlar desde una visión lateral que la posición del ráquis lumbar es adecuada, manteniendo la lodosis lumbar fisiológica en la medida de lo posible. Una de las ventajas de este ejercicio, es que aunque se intente hacer una elevación de la pelvis excesiva, existen determinados condicionantes que van a dificultar que suba demasiado. Y por tanto, van a limitar que se pueda adoptar una posición de hiperlordosis lumbar. Es un ejercicio que se puede ejecutar de forma dinámica, como estamos viendo en las imágenes, y que se puede realizar de forma estática, manteniendo la posición de elevación de pelvis durante unos segundos, realizando el descenso de la misma para volver a realizar otra repetición. Otra forma de realizarlo, es un ejercicio dinámico en el cual se sube y se baja la pelvis de forma lenta. En la ejecución del ejercicio, existen determinadas variantes que nos van a permitir aumentar la intensidad del mismo. Si ejecutamos la elevación de pelvis manteniendo una rodilla extendida, quedará un solo apoyo, y por tanto el ejercicio provocará un aumento de la intensidad de trabajo de la musculatura lumbar, glúteos y quesurales. Es importante controlar su ejecución para que la elevación de la pelvis sea adecuada y se mantenga la linealidad del ráquis en todo momento. Otra opción es realizar una extensión de las rodillas de forma que la pelvis se mantiene alta en todo momento, y manteniendo la linealidad del tronco, pelvis y muslo durante todo el ejercicio, alternando las piernas en cuanto a la extensión de la rodilla. Gracias. 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 Gracias.